Nos hacemos un viajecito a un lugar en el cual ya estuvimos una vez. Una historia que a mí me encantó. Va, a los dos nos encantó en su momento. Un personajón divino que ya está del otro lado, creo, ¿no? Ya está, sí. Mirá, ahí está Rodrigo Corradini que está en tres cantos. Hola, Rodri. ¿Cómo andás? Bien. Todo bien. Contento, contento otra vez de esta oportunidad que me dan de salir otra vez en esta pantalla hermosa de Canal 7. Por favor, la oportunidad nos la da vos. A ver, la contamos brevemente. Rodrigo está en tres cantos, un lugar de España que no es tan conocido. Es nuevo casi el lugar, no sé si es un municipio, la localidad. Sí, sí, es nuevo. Y nos dijiste que tenías todavía un sueño muy groso de ser futbolista a tus 27 años, creo. Queremos saber qué pasó. Queremos saber cómo has seguido entrenando. El jueves arrancamos, el jueves arrancamos a entrenar. ¿En serio? Y el 18 de octubre arranca la temporada y por suerte ya está saliendo todo como esperábamos. Yo creo que en la sección deportes de este canal tiene que haber un pedacito para ver cómo le va. ¿Cuál es el equipo, perdón, Rodri? Uno, deportivo-proas. Deportivo-proas. Soy hincha para que... Yo me acuerdo cuando vos le dijiste, ¿cómo vas a ser, Rodri, con el tema de la edad? Porque el fútbol, la vida profesional no es muy extenso. Y él dijo, para los sueños no hay edad, yo considero eso. Y mira. No, jamás. Esto es un grasa, Rodri. Está más. Y arranco ahora, arranco la semana, esta semana, ¿no? El jueves. El jueves ya arranco y ya cumplo por lo menos un pedacito de lo que empieza. Esto es largo, es largo, pero arranco ya esta línea de sueños que, bueno, esperemos que salga todo bien. Me he preparado, 10 meses me he preparado para esto. ¡Qué luz! Guau, aprovechaste la pandemia. Exacto. He bajado 12 kilos. La otra vez me hicieron pruebas físicas y la verdad que estoy en perfectas condiciones y eso me alegra, eso me alegra. Maravilloso. Aparte que, bueno, tengo muchos amigos que juegan en la lepra ahora. Yo jugué en la lepra. Así que esperemos que algún día se abra las puertas para ir a ese club tan grande que tiene Mendoza. Mirá vos. Ya se fijó Meta, la lepra. Escuchame, ¿por dónde andás ahí en Tres Cantos? Bueno, acá ahora estoy en la parte más alta. A ver. Más alta de Tres Cantos. Dame vuelta a la cámara que estamos ansiosos por ver ese parque. Ahora, esta es la parte más alta de Tres Cantos. Ahí están haciendo... No te vas a subir al faro ese, ¿no? No, corriendo lo haría, pero no, no, ahora... Yo digo, ahora que está entrenado, capaz que cual hombre araña. Sí, porque aparte, ¿sabés qué pensaba de estos últimos Sky viajeros que hacemos, Rodri y Marisol? Son los últimos Sky viajeros del verano europeo, del verano del hemisferio norte, por ejemplo. Ya muy poquitos días, mirá este atardecer. Estamos rozando, estamos rozando el otoño. O sea, ya nos queda nada. Ya está más fresco. Yo ya me tuve que poner un pantano largo, porque está fresco. Y bueno, aquí se ve toda la panorámica de Tres Cantos, ¿ven? Estos todos, Tres Cantos. Y me encanta porque... Igual a Mendoza. Amo Mendoza y esto igual a Mendoza. Yo les juro que salgo a comprar, salgo todo. La gente, no, 10 puntos la gente acá, 10. 10 puntos. Mis amigos seguro me están viendo de aquí. Mis amigos, les mando un saludo. Les mandé el link. Amigos españoles, amigos colombianos. Y la verdad que, bueno... Estamos ahí compartiendo otra imagen de Tres Cantos. Ahí estoy, justamente ahí estoy. No, es maravilloso. Claro, me di cuenta porque le hice la broma del faro. Y es una torre, en realidad. Claro, sí. ¿Vos querías que se subiera ahí? Estás loca. Sí. ¿Cómo lo vas a hacer subir ahí? Ni señal tiene ahí arriba. Yo, por ejemplo, en este parque, corría, bueno, todo este parque, me lo conozco de memoria, y me hacía un circuito, que ahora lo voy a mostrar, subía corriendo y lo sigo subiendo corriendo, esta escalera que está aquí. Miren la bajada, lo que es. Hay una altura impresionante. Aquí van los chicos. Chicos, saluden para Argentina. Saludos. Hola. Estamos en vivo. Ahí están haciendo boxeo los chicos. Miren, esta... ¿Eso haces corriendo? Ahí abajo. Eso me lo hago corriendo. ¿Sabes cómo está viniendo ese señor? Pero ahora me lo hago rapidísimo, pero antes no, antes, ¿sabes qué? A ver, pero... Pará, pará. ¿Podés volver al señor que viene estrenando? Pará. Tenés amigos ahí. Alguien te puede sostener el teléfono y nos haces una demostración. No, Marisol, pero... Pero, obviamente... A ver, espéreme. A ver, ¿a qué le voy a hacer? Chicos, estoy saliendo en vivo. Ponete el auriculado, por favor. El tema con los viejos, vos le decís algo y agarra viaje. Vamos, que me encanta. Quiero ver si está en forma de verdad. Y dale el nombre. Hola, amigo. Hola. ¿Qué tal? Perfecto, ¿qué tal? Hello, hello. Bueno, Rodri, que te tenga el teléfono y a ver, hacete un pique. ¿Tenemos? ¿Te van a explicar? ¿Yo voy a subir corriendo? Sí. El desafío de Rodrigo en tres cantos. ¿Vos tenés que firmarme? Sí, ok. Ir aguantando fuerte ahí. ¿Vale? A ver. Vale. Cuidado con el dedo. Estamos inventando el desafío de Rodrigo. La escalinata, la escalinata. Ahí, ahí. Vale, o sea que está en la otra cámara. De acuerdo. Ahí, ahí. Ahí lo tenéis que está bajando. Perfecto. Exactamente. Ahí quietito que vamos a ver cómo está entrenado y si tiene chances para la lepra. Ahí viene. Sí, papá. Ahí viene. ¿Y tal lo que es? Nah. Yo creo que la gente de la lepra tiene que ver eso. El aplauso para Rodrigo. Impresionante. Como Rocky. ¿En cuánto lo hizo? ¿En qué Rocky? Sás un genio, Rodrigo. Y gracias a nuestro colaborador. Pará, gracias. Salió bien, salió bien. Pero impresionante. Sí, tenés... Y aparte voló, voló. A ver, habla un poquito. Salió bien. ¿Estás agitado? 10 puntos, estoy bien. Estamos controlando, ¿eh? Un poquito, un poquito, porque es una subida bastante complicada, chicos. Ustedes me tienen que... A ver. Estoy un poco agitado. No, mentira, estoy bien, estoy bien. No, te veo perfecto. Vos sabés que... Pará, y nos juega bromas encima. Nos rema la nota. ¡Caché los tipos! Rodri, vos sabés que la otra vez que charlamos, y yo te tengo que pedir disculpas, porque cuando dijiste con 27 años quiero ser futbolista, yo dije, bueno, está buscando algo demasiado difícil. Hoy te veo físicamente hablando posta, futbolísticamente, y estás, ¿eh? Ah, pero sí, estoy fenómeno. Estoy pesando 71. La verdad que personalmente y psicológicamente estoy muy bien. Y hasta, bueno, vamos a darle. Vamos a darle. El sueño es algún día pisar una cancha de allá, y los que me conocen cómo juego saben que dejo la vida en la cancha, y así me ha ido también con la rodilla, pero... A ver, esto es una pasión que siento por el fútbol. Mirame fijo, Rodri, para, mirame fijo. Quiero saber, ¿te quedás allá en Tres Cantos? ¿Abandonás todo acá en Mendoza? La verdad que sí, sí, porque ya la semana que viene ya arranco también la universidad acá. ¿Qué vas a estudiar? Hago un grado de Ciencias Deportivas. ¡Qué bueno! Voy a estudiar un grado de Ciencias Deportivas en la Universidad Europea. ¡Qué hermoso! Y la verdad que eso es una meta que también me puse, y gracias al apoyo de mi papá, de mi mamá, lo estoy cumpliendo. Es algo lindo que se cumplen los sueños. Es algo hermoso. Y sin el apoyo de ellos, la verdad que se hubiera hecho muy difícil. Nadie confiaba en mí, pero bueno, ya ahora estoy empezando todo y se me ha hecho difícil. Fue un proceso largo, un proceso en el que uno desconfía de uno mismo, pero hay que ser fuerte, hay que ser fuerte y uno es fuerte. Nosotros confiamos en vos, Rodrigo. Mirá, hasta Julián, que no te veía futbolista. Ya está charlando con la gente de la Lepro, ¿no? ¿Tenés algunos contactos? No, ya nos van a empezar a escribir. Sí, te escucho, Rodrigo, querido. A Juan Carlos, a Juan Carlos, a Minoto, me tuvo de jugador, me tuvo de jugador. A Minoto, claro, claro, bueno, y ahora está en el cuerpo técnico independiente, claro, por eso lo nombrás. Pero bueno, hay que hacerse, hay que hacer bien las cosas aquí, aquí para ir bien allá y que la gente me conozca. Y yo sé, Juli, yo sé, Juli, que el día de mañana que tengamos, que tenga la oportunidad de conocerte, lo primero que voy a hacer va a ser llevarte una camiseta. Una camiseta, te lo voy a llevar, te lo juro, y un jamón ibérico cerrado. No, ese para mí, pará, pará, yo que aposté por vos desde el punto cero. Yo te voy a, lo que podemos hacer, lo que podemos hacer con vos podemos, como si nos va bien, es hacer, traerte acá a Tres Cantos, ¿ves? Mirá. Te digo que claro, entre el jamón ibérico, ir a Tres Cantos, viste cómo agarraste. Bueno, me voy, me voy de paseo, tengo familia, no te jodes. Somos tres más, cuatro en total. Pero sí, acá, ¿sabes qué? Acá, ahora, acá no, dentro de todo no hay inflación, que eso es lo bueno. Podemos ir a Mecadona y comer con un euro, así que no hay problema. Qué lindo. Me encantó. La verdad es que sí, confiamos en vos más que nunca. Ya la otra vez confiamos en vos, pero ahora te vemos con un despliegue de luz, de onda, de gracia, que estás muy bien, estás muy bien encaminado, Rodríguez. Bueno, eso es lindo, y la verdad que ustedes, hablar con ustedes, ayudan mucho a la gente, como le decía la otra, nos ayudan mucho a llegar a las familias, a los amigos, y, bueno, quería, la verdad que antes que me dejen, mandarle un saludo a mi hermana y a mi familia, que hemos pasado con tema del COVID, que hemos tenido infectados en la familia, y la verdad que se vivieron momentos difíciles. Acá o allá, Rodríguez. Una amiga, no, no, allá, allá en Mendoza, allá en Mendoza. Y una amiga que vive en Mendoza, tiene a la madre internada, y, bueno, también le quiero mandar un saludo a ella, que va a estar todo bien, que va a salir todo bien. Bien, bien, bien. Y que, damos fe, que todo se va a mejorar. Están dados los saludos y te agradecemos siempre por la onda que tenés, que es impresionante. Nos encanta charlar con vos. Bueno, gracias. Gracias a la familia Carchano de Córdoba también, que me están viendo, que me están viendo. Qué gracia. Le mando un saludo. Y, chicos, la verdad que son unos genios. A ustedes, a la producción, son unos genios. A Cintia, que también se contacta con nosotros. Cintia, que habló con vos. La verdad que, bueno, tengo la piel de gallina. Miren, es cuando escucho cantar a la hinchada de la lepra, se me pone la piel de gallina. Qué genio. Qué genio. Abrazote, Rodri, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Chau, chau.